Voces del Corazón Es para mí un honor presentarles el día de hoy nuestros invitados musicoterapeutas Pablo García, Óscar Aceves y pues también estamos aquí en este programa Paloma y una servidora Rosy, no se olviden de mi nombre Ya regresó Ya regresé Ok, bueno, pues vamos a hablar hoy sobre principalmente lo que es la música de fusión Pareciera que es algo, pues como ajeno Pero realmente es algo que se está tomando mucha fuerza Y que es algo precioso, hermoso Entonces, ¿quién de ustedes, Pablo, Óscar, nos quiere empezar a hablar de lo que es la música de fusión? Bueno, es un concepto muy, muy, muy amplio Ahora podríamos hablar de música de fusión desde siempre Es decir, cuando entre culturas se conocen instrumentos, se conocen estilos Un pueblo conquista otro, pues se habla de música de fusión Pero bueno, es un concepto que queremos nosotros compartir ahora es Básicamente fusionar instrumentos muy, muy antiguos Instrumentos considerados sagrados para muchas culturas Con instrumentos más occidentales como el piano, como la guitarra, un poco las percusiones también Entonces, es como este intento de mezclar un mundo más nativo, más tribal Hacia un mundo más occidentalizado Y que resulta padre, ¿no? Sí, incluiría, por ejemplo, electrónico y todas esas cosas O sea, esto con lo electrónico también podría ser un concepto Sí, claro, hay muchísimas De hecho, el Festival Cervantino en su edición pasada Ahora con el tema esto de lo nativo norteamericano Venían unos personajes muy interesantes Que se llamaban la Tribu Roja Donde fusionaban toda la música étnica de los pueblos del norte Con elementos electrónicos Ok, ok, ya, qué lindo Sí, cuando fuimos al evento de hace, ¿qué fue? Dos meses Dos meses Igual, las flautas, este, es un sonido muy dulce, ¿no? Y a la vez muy profundo Ahora, entendí después por qué se le había llamado Voces del Corazón Y por qué sigue teniendo esta tónica, ¿no? Porque es algo que te toca más allá Es como una cosa como muy de origen, ¿no? Como si el espíritu vibrara con eso, con la música de flauta La flauta es mágica Sí, yo creo que junto con el tambor Son de los dos primeros instrumentos Que la humanidad tiene como conciencia o registros Sí, sí, sí La flauta y el tambor Pablo, tú eres así como, yo lo que conozco de ti Tú eres como más de la música más clásica Este, eres pianista Y tu voz acá es así casi soprano Este Digamos tenor Tenor, bueno, claro, bueno Sí, bueno, como dices esas cosas A eso me sonó Pero ok, yo veo así como que tú eres un poco más clásico Y ustedes tocan juntos O sea, de hecho, vamos a invitarlos ahorita más adelante Más información que les vamos a dar Sobre un evento que va a haber próximamente donde van a unirse ¿Cómo le hacen? Mira, esta parte Como lo decía Oscar en la fusión Es ir teniendo un instrumento base Como el que guía Y el resto de los instrumentos van acogiendo Acompañando esta situación de espíritu Obviamente, la cuestión de voces del corazón Surgió como algo que tenía que ver Con un canto espiritual Un canto que va evocando Como la oración que sale espiritualmente Entonces, esto es más cercano a lo que la flauta está haciendo Entonces, el piano, que es lo que yo toco Va acompañando a la flauta No lleva una situación de liderazgo El liderazgo lo lleva la flauta Nosotros en la guitarra y en el piano Vamos acompañando este sonido En esa parte Entonces, se hace muy melódico Muy armónico Muy agradable Sí, estuvimos ahí, ¿no, Paloma? Sí, sí, sí En el evento anterior Oscar, platicanos un poquito ¿Por qué tanta flauta de tantos tamaños? O sea, ¿no es lo mismo? ¿O qué pasa? Cuéntanos aquí A ver, ¿qué diferencias hay? Estas flautas Pertenecen a todos los pueblos nativos del norte Cuando hablamos del norte Estamos hablando de Sonora Hacia arriba Bueno, las fronteras nunca han existido Sí, claro Menos para estos pueblos Sí Y, bueno, tienen varias cualidades El primero es el sonido muy dulce De hecho, estas flautas son conocidas como flautas del amor Cuando un nativo norteamericano deseaba conquistar a una mujer Entonces, hacía su flauta El proceso de manufactura de una flauta les podía llevar toda la vida Toda la vida no es como tan sencillo O sea, es tallada Era tallar Les podía llevar la vida entera Una vez que la tenían Iban a tocar al tipi De la mujer que deseaban conquistar Y tocaban Finalmente, el que daba el visto bueno no era la mujer, sino el suegro Anda Si toca bien tu flauta Si no le gustaba Espero que no hayan terminado los 80 años la flauta Si no le gustaba, entonces, bueno, se amé y ensaya Pero bueno, ¿por qué tantas flautas? Porque la afinación que tienen estas flautas Como muchas flautas nativas de todos los pueblos, de todo el mundo Es algo que se conoce como pentatónico, de cinco notas Hay muchísimos estudios, muchísimas teorías sobre el asunto Quien quiere investigarle ahí Pero bueno, la idea básica es que el sonido es como más apegado a la naturaleza misma Los sonidos de la naturaleza La escala nosotros que conocemos de siete notas Es un asunto más occidental Y relativamente nuevo Si es como, por eso es como de los principales instrumentos Como imitando los sonidos que la naturaleza de por sí nos da Si bien padre, bonito Híjole, pues, si queremos que nos interpreten a algo No sé si... A relajarnos A escuchar la dulzura de la melodía Este, bueno, a lo mejor, bueno, por cuestiones prácticas No vamos a acompañarnos con el piano Pero traes aquí otro instrumento, ¿no? Que, a ver, explicarnos un poquito Y pues con ese nos puedes acompañar Sí, vamos a ver si ahorita podemos acompañar entre el cajón peruano Normalmente tocamos también con instrumentos de origen africano Que son los yembes Que son tambores grandes Usados en África, en el centro de África Pero ahora trajimos un cajón peruano Que se usa obviamente en Sudamérica Para acompañar la rumba Pero también puede sonar muy dulce Porque también lo tocamos con escobillas No nada más con las manos Sí, sí, suena así Y obviamente tenemos lo que es También un instrumento prehispánico Que es el palo de uvia Ah, no me lo va a tocar Y tenemos unas percusiones pequeñas Que suenan como castañuelas Que son las cucharas colombianas Oh, están más difíciles Están más difíciles Para eso sí hay que estudiar Pues bueno Entonces, ¿sí pudieran interpretarnos algo? Este, algo así breve aquí Que nos deleite Sí, qué bonito ¿Sale? Van a escuchar Ok, pues Iniciamos con su presentación ¿Vale? 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 ¡Ay, bravo! ¡Qué bonito! Sí se siente, sí se siente así como que te toca el espíritu, como que más allá, ¿no? O sea, no solamente oír la música, sino como que sí llegas a... Entra en la frecuencia, ¿no? Sí, entra en la frecuencia. Una de las ventajas de este instrumento, por ejemplo, esta pieza nunca la habíamos tocado. Sí, se puede improvisar. Totalmente improvisada. Y eso es una de las bondades de este instrumento, es siempre da esta posibilidad de, más que seguir una partitura, más que saber de música, es como lo que va emergiendo. Muy bien. Bueno, podemos hacer una pausita, ahorita continuamos platicando. Nos vemos en un momentito. Regresamos. 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 Regresamos.